Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Una tarde muy especial, tan especial, que iniciamos nuestro espacio del día de hoy conversando con la doctora Yadira Morel, que está hermosa, pero hermosa, de verdad. Yadira Morel, siempre bella. Señoras, recuerden que hoy es el día interna... Digo, no es hoy, es el ocho. Es el ocho, pero ya usted está como en celebración. Sí, porque estamos en eso. Jochi, yo quiero que todos sepan que ya hemos comenzado el proyecto, el cual yo he soñado. Tú sabes que mi exposición en el mundo migratorio me ha hecho ver cómo hay una gran irresponsabilidad de los padres y madres que se van del país con relación a la manutención de sus hijos. Es algo que, en esto, lo digo, 40 años de ejercicio profesional. Orgullosamente. Orgullosamente. Y exitosamente. Bueno. Entonces, vemos constantemente madres y a veces padres que nos visitan con la inquietud de que los padres de sus hijos no los ayudan. Teniendo en cuenta que en la estructura anglosajónica de los Estados Unidos el cobrar una manutención es algo tan fácil y que a ti te ponen dos años de cárcel si tú no pagas. Que tu empleador está obligado con la sentencia. Tú estás obligado a sacarle el dinero. ¿A quién elijo? Ay, a Correa, por gracioso. Qué bueno. O sea, Correa no mantiene a sus hijas menores de 18 años. Nosotros te notificamos a ti la sentencia del tribunal competente de que él tiene que pagar 350 dólares a la semana y tú se lo tienes que sacar obligatoriamente. No es que la dominicanada esta bueno, doctora, yo no me quiero meter en eso. Imagínate, eso no es asunto. Sí, es asunto tuyo. Porque es una sentencia judicial que se llama un garnishment. Hace unos seis o siete meses a pesar de lo poco que tengo de trabajo decidí que mi exposición ante ese problema me obligaba a involucrarme en esto. Además de pensar que eso tiene mucho que ver con la violencia de género, Jorge. Te lo voy a decir. Existimos mujeres que no tenemos la necesidad de pedir nada. Nunca. Decidir hacerlo todo sin pedir. Imagínate cuando tú llamas a un hombre le dice que la escuela comienza en tres semanas y que tú no tienes pero tú sí me llamas pero qué mardita mujer pero déjame tranquilo déjame vivir no, ven, vamos a correa de huevo yo quiero correr que tú hagas una producción en este instante como que usted tiene un hijo con correa exacto tú eres el papá de mi hijo estamos en el mes de agosto aquelito correa morel exacto y yo te llamo esperemos que no haya salido a ti en la cara pero bueno vamos a ver la llamada la llamada la llamada vieron una llamada vieron una llamada bueno ok ahí está ya la doctora está llamando yo estoy hablando pues sí compadre Correa Correa soy yo Yadira Correa intentando de no tener que llevarte a la justicia eso está funcionando aquí yo necesito que tú traigas ese dinero porque los niños pero eso yo te hago menos Yadira mira yo tú yo tú mira son tres muchachos ok cuál es el que está mejor en la escuela de los tres no pero yo no puedo vamos a mandar uno a la nosotros dos mira en la Chile yo tengo amigos en la Chile esto es ficticio y ella está cogiendo cuerdas ella está relajando y ella está cogiendo cuerdas la verdad mira el grande que está adelantadito que salió a los morel que le enseña a los chiquitos mientras tanto yo estoy jugando un sang estoy jugando un sang porque sabes que yo yo realmente no puedo Jochi no puedo ni siquiera no me digas pues ya tú sabes no vamos a ver mira trae otro litro vamos a ver ya Dios mío o sea que eso pasa y eso pasa y si no bueno si tú me dejas pasar por allá hablar contigo pero ya tú sabes ajá eso es eso es horizontal que tú tienes que estar no no doctora para que te den lo cuarto la mascota tú tienes que caer horizontal eso es violencia de género de un padre irresponsable entonces yo en todos los programas de televisión incluyendo divertido con Jochi y aquí voy a hacer una publicidad que dice si tu padre o tu madre vive en Estados Unidos y no te mantienen llámame es a mí que me van a llamar eso no cuesta ya esa mujer es un proyecto personal con un abogado llamado Martín Montilla que tampoco va a cobrar que es mi amigo y un abogado responsable nosotros le vamos a decir a ustedes lo que tienen que hacer lo vamos a llevar de la mano Jochi tenemos tres sentencias ya tenemos una sentencia del estado de Nueva York wow donde ya el empleador nos llamó le damos un número de una cuenta y el empleador va a depositar 350 dólares al mes en el estado de Nueva York recuerden que las leyes de familia son estatales son leyes que no son federales y en cada estado varía en el estado de Nueva York por la falta de cumplimiento de manutención de menores usted puede tener dos años de cárcel y yo me voy a encargar de que si usted no paga lo pondremos preso porque tenemos que crear conciencia eso que hizo Correa ese abuso de pedir un litro de ron cuando yo le estoy pidiendo a la mascota eso provoca que la gente se mate Jochi eso es para matar a una gente entonces es un proyecto que queremos que todos nos llamen estamos libres los viernes y los martes para ustedes en mi oficina el teléfono es el 412-1140 y si usted o alguien que usted conoce tiene un padre o una madre irresponsable llámenos bueno ahí está la doctora Yadira Morel rápidamente me voy para la calle 334-5100 809-334-5100 es el teléfono del mismo golpe y si me llamas del interior interior 1809-284-7 sin cargo adicional aquí está la pregunta a la doctora a la doctora Yadira Morel a la buena 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 buena buenas tardes como están todos muy bien gracias a dios deseo preguntarle a la doctora y felicitarla por este proyecto ay gracias la felicita ayúdenme todas sus amigas todo el que usted conoce lo puede mandar es gratis yo voy a empezar a llamar gente eso solo aplica para de allá para acá no de aquí para allá me explico yo tengo una sobrina que tiene está allá pero el papá de su niño está aquí trabaja y gana muy bien pero ella no está trabajando allá y ella le dijo que le mandara dinero y él le dijo en dólares y no le he mandado nada si ella tiene derecho a todos los hijos menores de 18 años y los niños especiales nunca caduca la manutención tienen derecho a cobrar directamente y judicialmente sin tener que lidiar con las partes la manutención de los niños en nuestro país esto está funcionando excelentemente en los juzgados de paz con un fiscalizador hay hasta 60 audiencias diarias pero realmente la falta de fe no hace que la gente insista pero en Estados Unidos el proceso es muy muy fácil yo solamente voy a trabajar casos con padres que viven en Estados Unidos y no mantienen sus hijos tengo un proyecto de que en 5 años pueda sumar que en este país entran millones de dólares por manutención una pregunta doctora para que esté como todo claro eso solamente va a ser para esos padres que viven en los Estados Unidos tienen los hijos aquí no lo mantienen eso no va para para los padres que están aquí no porque ese sistema funciona muy bien lo que hay es un poco de inercia en hacerlo pero aquí funcionan los juzgados de paz de su jurisdicción el fiscalizador y funciona bien yo he estado visitando hoy y hay 60 y 70 audiencias lo que pasa es que ya tú sabes los Correa del mundo la impersonificación de Correa no fue un chiste fue una realidad ya alo buenas alo buenas buenas si si dígame hochi una pregunta para la doctora yo estoy escuchando por el internet pero parece que está un poco atrasado tu estas donde en Nueva York Manhattan en Manhattan de Nueva York venga una pregunta para la doctora mi esposo es ciudadano nosotros nos casamos en marzo pasado sometimos los papeles en octubre y a mi me llegó el permiso de trabajo y fui solicitar el social ya me lo enviaron pero la cita no me ha llegado que tiempo ella piensa que puede tardar en llegarme tú solamente tienes el recibo ajá y eso fue en octubre en octubre si el DHS que es el Department of Homeland Security está muy atrasado tu caso no debiera durar más de 8 meses un año lo que va a pasar es que cuando te llegue la aprobación la aprobación te la mandan a ti inmediatamente la mandan al Centro Nacional de Visas que se llama National Visa Center comunícate con ellos inmediatamente porque ellos son los que procesan los casos y si tú no lo haces el caso se te puede atrasar porque inmigración tiene un atraso de unos 3 meses ¿y dónde puedo conseguir el número doctora? en el internet National Visa Center estoy en el internet pero ellos no tienen jurisdicción hasta que tú no tengas la aprobación cuando tú recibes la aprobación que el formulario se llama 797 dice apruebo al notice ahí va a estar en el segundo párrafo todos los datos del National Visa Center donde inmigración te dice UK has been sent te van a decir que tu caso fue enviado allá y desde una vez tú te pones en contacto con ellos para que tampoco se te atrase el caso en NBC ok doctora muchísimas gracias por su ayuda gracias a usted gracias a nuestra gente que nos sigue en todas partes del mundo aló buena buena si su pregunta preguntarle a la doctora yo tengo una niña que vive en Estados Unidos y la mamá le va a hacer el proceso de de naturalización para que ella sea ciudadana entonces ella me mandó un formulario para que yo le dé el consentimiento desde aquí yo quiero saber si ella me mandó un documento en inglés un formulario en inglés yo quiero saber si notarizándolo al país funciona allá y porque la niña entró con residencia y la mamá es ciudadana tú no necesitas darle ningún consentimiento pero si ella se lo cree porque realmente los hijos de ciudadanos heredan la ciudadanía americana si entran a Estados Unidos como residente antes de los 18 años pero si ella te manda un papel los lunes y los jueves puedes ir de 11 a 2 de la tarde al consulado americano que es el que notariza la documentación para ser utilizada con el departamento de pasaporte entonces ella lo puede hacer sin mi consentimiento claro porque se supone que tú le diste el consentimiento para que ella se la llevara como ella llegó allá si, si, si llegó bien ella no nació allá si ella llegó tú la dejaste ir si, si si tú la dejaste ir y ella está allá no se necesita que tú consientas más nada porque hasta para montarse oye como funciona esta información es muy importante señores siento mucha o sea recibo muchas llamadas con una desinformación oiganme si yo tengo un hijo aquí y el papá vive aquí yo me lo llevé para Nueva York el papá no se opuso a que llegar ya yo lo tengo allá y yo tengo la tutela total porque el papá no está allá cuando un niño entra como residente permanente por una ley que se llama la 230 el Child Citizenship Act del año 2000 los niños que llegan menores de 18 años a Estados Unidos de un padre ciudadano heredan la ciudadanía lo único que esa señora tiene que hacer es pedir el pasaporte de esa niña porque ella tiene ya la custodia física y legal del niño porque está allá y tú no estás allá entonces ella se lo llevó y aquí déjenme decirle inmigración exige un permiso para que uno saque a los niños menores que no viajan con ambos padres o sea que realmente puede ser que ella esté siendo mal asesorada porque eso no es necesario pero mándaselo para evitar los conflictos normales de las parejas Internacional Buenas Sí, buenas tardes ¿De dónde me habla? A la Yajaira de Manhattan Manhattan Venga Sí, quiero felicitar a la doctora por este proyecto Muy bien Y no es mi caso pero quiero estar informada para poder ayudar a otra persona Ay sí, por favor sí y nos dan las direcciones de esa gente que se esconde y no sabemos dónde está Ella quiere que usted le reitere o sea son padres padres que viven en los estados Padres y madres Ah, ok No queremos ser genéricos Ya Hay madres que le dicen a una hermana quédate con la niña que me voy y la mando a buscar y nunca me han dado un peso y le dejan eso a la tía Madres o padres con hijos menores de 18 años de edad o especiales que viven en Estados Unidos en cualquier estado la ley de familia dice que los tienen que mantener no importa dónde estén Nuestro proyecto es iniciar una demanda de manutención en los tribunales aquí donde está el niño y la madre esa sentencia homologarla a través de dos instituciones que entran en el juego que es a través de la cancillería que no cobra se notifica al consulado pertinente dominicano para ubicar a la persona esa sentencia se hace válida y se hace algo que se conoce como garnishment donde esa sentencia se le da al empleador quizás de esa persona y le tienen que sacar el dinero ustedes los que viven en Estados Unidos saben que con los divorcios yo siempre hacía muchos divorcios en el estado de la Florida y la persona me decía y la manutención que la corte la cobre digo muchacha no te pongas llámese hombre que la cobre la corte la corte donde se emite la sentencia donde está la jurisdicción del menor cobra un 3% del valor del cheque la corte es que lo cobra esto lo saca el empleador y ese cheque se le saca una cuenta de banco al padre custodio y se le deposita el dinero y no hay que llamar ese fulano jamás increíble ese correano hay que llamarlo jamás más nunca en la vida otra internación espérate que si tú te buscas otro marido ahí se acabó la manutención porque no había derecho para eso tú aguantaste 7 cuernos y 12 mujeres pero tú no puedes wow buena bueno jorge tu parte de la llamada la preguntita es ya Jair otra vez de Manhattan a la doctora como la doctora puede localizar a una persona no yo no localizo si la mamá está todo domingo del niño solamente tiene el nombre y no tiene más información de dirección ni social no nosotros no tenemos un departamento de investigación privada mi exigencia primordial es que la madre o el padre que le voy a servir tiene que traerme los datos del padre dirección y teléfono y en el estado que vive hasta allá no puedo llegar ok gracias un placer muy bien hola buenas dígame señor oiga doctora ya dirá usted sabía que ayer se estaba tocando un tema y que pega con usted ah donde aquí en el mismo sí porque usted mal hablado se estaba hablando ayer usted encaja con eso usted sabía que yo soy mal hablada pero se lo saben todos usted supo usted de ahí sí fue aquí que yo aprendí sabroso venga para la doctora mi mamá se tuvo que quede en estados unidos por enfermedad o sea viajó y tuvo que quedarse los seis meses porque le subió la presión y le prohibió montarse en avión entonces haría pasarse seis meses ella dice que tiene miedo ella pedir la visa y que la culpen de haberse quedado es que no se la van a dar porque la ley específicamente establece que una persona que se queda seis meses y un día no puede entrar a estados unidos por problemas de salud con pruebas no espérate vamos a comenzar por algo que se llama el principio aquí siendo mal hablada vamos a comenzar copio de usted lo primero mi amor es que el que se queda más de seis meses para que aprendan todo y un día no se le puede ni renovar ni dar una visa porque es inadmisible a los estados unidos por tres años tu madre va a ubicar toda la documentación médica yo espero que le haya subido la presión el día en el primer mes que ya llegó porque tú entenderás que si la presión le subió en el cuarto mes ya estamos mal entonces ella va a tener que buscar todos los récords médicos que indican que ella se pensaba quedar de 15 a 21 días que es lo que vamos a aprovechar la llamada señores vacaciones no son fue la altura que le provocó la presión alta cuando ella se iba fue la altura que le provocó cuando llegó allá de una vez llegó con la presión alta ella no va a tener ningún problema ella va a buscar la evidencia médica de los médicos de Estados Unidos que la trataron una certificación que indique lo que a ella le pasó y la recomendación de ellos que se la van a poner donde ellos le prohibieron que ella pudiera con la altura viajar y no va a tener ningún problema y le van a volver a dar su visa cuando se le vence muy bien siguiente llamada buenas buenas ajá el golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos todos